Bendiciones mis queridos hermanos. Les habla Fabián Calderón desde Cartagena, Colombia. A mi lado tengo a mi hija, Vida Sofía. Hace cuatro años empezamos a escuchar los mensajes de nuestro pastor principal, el reverendo Yerol Lee. Y empezamos luego a mirarlos por internet, luego a verlos por enlace. Y empezamos a creer en la palabra de Dios, que Dios es nuestro sanador. Y tuvimos muchas pruebas y dificultades, pero Dios nos sanó siempre, sin necesidad de recurrir a ninguna medicina. Empezamos a creerle en ese aspecto. Este año pasamos por una gran prueba. Mi hija se enfermó con unos ácaros, dicen los médicos, en las manos. Y creímos. Y llamamos a nuestro pastor David. Estuvo orando por nosotros varias veces. Y luego oramos también con el pañuelo ungido. Y Dios sanó completamente luego de dos meses a mi hija. Y gracias a Dios ella durante ese tiempo el Señor la fortaleció. Y mantuvo su semblante y su alegría. Y Dios le permitió que pudiera seguir adelante. Y le ha ido muy bien en sus estudios. Aunque faltó dos meses, le ha ido muy bien en sus estudios. Le damos gracias al Señor porque Él nos ayudó. En medio de esta prueba y dificultad vimos la mano del Señor. Él nos sanó completamente, sin necesidad de ninguna medicina. Ella lo puede decir con sus palabras. Yo tenía rasquiña en las manos, en los pies y en las piernas, pero por la oración de partos David, se me sanó. Gracias. Le damos al Señor. Ahí le muestro en unas imágenes cómo estaba ella antes, durante y después. Ahí pueden ver lo grave de esta enfermedad. Pues le damos gracias al Señor que nos fortaleció para no salir corriendo desesperados al médico, sino que creímos que Dios es nuestro sanador. Y creímos en la oración de nuestro pastor. Y pasamos esta dura prueba, mi hermano, con mucha bendición porque confiamos en él y Dios la sanó completamente. Bendiciones, pastor. Muchas gracias.